hola a todos y bienvenidos un día más hoy vamos a ver reaper tale of a pale swordsman es un juego que mezcla un poco de aventura acción y algo de rpg y que ya vio ha salido mediante steam green light y que ya vio la luz en dispositivos móviles ios y android bueno vamos a comenzar como ya os digo es un negro un poco la aventura y el rol tenemos que ir llevando a nuestro personaje a través de una serie de misiones que nos va contando una historia pues con elementos mágicos sobre una cueva pero bueno como la historia bastante sencillita pues mejor que lo descubrá y por vosotros mismos bueno esto es lo que sería el mapa a la hora de movernos no es así el juego el juego es entonces pero no no estamos ya en lo que sería el gameplay puro y duro y bueno aquí se nos resaltan diversos objetos que esto pues tendríamos que ir avanzando en la historia se nos presentan muchos tipos de quests incluso podemos elegir la respuesta que damos a los npc y así pues podemos incluso puede sacar algo al algo más detajada a la hora de cobrar una recompensa bueno hay que decir que estamos en pc sólo que estamos utilizando el control de equipo 360 y prácticamente pues tenemos que ir a estos sitios que están ya remarcados para movernos simplemente tenemos que escoger el punto con el analógico una vez que lo ponemos viajamos pero durante el viaje pues podemos encontrarnos con algún enemigo y tenemos que bueno tenemos que luchar durante durante el viaje así que vamos a entrar aquí mismo que es la que tenemos más cerca pues acaba de pasar que de camino bueno de camino en el viaje pues sale sale una pelea pero bueno por lo general es bastante facilita bueno pues aquí estamos ya lo que sería la jugabilidad como es entonces algo que sí que tiene muy bueno es el todo el tema del diseño y el apartado artístico la verdad que bastante llamativo hoy pues tenemos enemigos de todo tipo desde jabalíes hasta una especie de chicle azul o monos que nos van saliendo la verdad que tiene bastante bastante variedad teniendo en cuenta que está sobre todo enfocado a un juego de dispositivos móviles bueno esto que nos va soltando conforme vamos matando y deshaciéndonos de enemigos son como la moneda como sería el oro y esto es importante cogerlo porque esto lo canjeamos luego en la tienda por otro objeto que nos ayudarán a mejorar nuestro personaje en pc hay que decir que el tema del control está bastante bastante poco pulido ya que pues controlamos y movemos el personaje con la flecha de dirección y atacamos con los botones w y es y la verdad es que a la hora de jugar con el teclado no nos resulta todo lo cómodo que puede ser por ejemplo con él con el mando ya que con el mando pues habrá fases que no serán muchísimo más fáciles si la estamos jugando con el mando que si la jugamos con él con el teclado bueno estos son algunos elementos del escenario que podemos aprovechar para saltar solo que también hay que llevar cuidado porque hay algunos que no que nos pinchan y nos quitan vida la vida de lo que tenemos abajo es eso que no para de bajar que tenemos a 30 de vida y hay que llevar cuidado porque evidentemente a la que llegue a cero pues tendremos que empezar otra vez de cero pues aquí no nos han derrotado vamos a intentarlo otra vez tal vez vamos a ir un poco más a saco a la que tampoco me ha gustado mucho es el tema de que a la que nos ponemos justo de enfrente de un enemigo nuestro personaje ya directamente ataca solo en vez de dejarnos esa suerte a nosotros pues solo con ponernos al lado del enemigo ya le atacaría evidentemente no le hace ningún tipo de combo ni nada por el estilo no 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 bueno una vez que completamos la fase llena de enemigos como nos sale arriba a la derecha el cien por cien pues no aparece esta esferita azul que nos indica bueno que ya podemos salir de de la zona distanciada estas son las conversaciones que tendremos con distintos personajes y como ya os digo en muchas ocasiones pues podremos elegir contestar donde depende lo que queramos contestar y eso es recomendable hacerlo ya que muchas veces pues a lo mejor podemos sacar una mayor recompensa de durante la conversación y está bastante interesante bueno aquí arriba a la derecha vemos lo que sería la parte rolera del juego la la progresión de una de las partes roleras mejor dicho la progresión del personaje y es que conforme vayamos subiendo ganando experiencia vamos a ir subiendo de nivel y con cada nivel que ganemos pues podemos activar esta especie de cartas potenciadoras pues una por ejemplo pues nos da rabia o ira que es lo que ganamos conforme vamos pegando nos da pues algo más daño de ataque o de velocidad vamos a ponerle daño de ataque y vamos aquí a esta misión como veis conforme vamos avanzando evidentemente nos van saliendo otros tipos de enemigos y sobre todo enemigos más fuertes vamos a ver vamos a ver ah , ah 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 Gracias por ver el video. Bueno, este nos quita bastante vida y nosotros le hacemos muy poco daño, así que lo tendríamos que ir haciendo, sobre todo es coger y ir subiendo nuestras habilidades, aquí por ejemplo ya nos hemos subido todas las que tenemos, pero también y algo muy importante es que tenemos la tienda. En esta tienda lo que podemos hacer es, una vez que no estemos en una partida, es comprar mejoras y accesorios, así que si hay alguna zona que no nos podemos pasar porque vamos con todo el equipo de serie, pues podríamos perfectamente venir aquí y con el oro que hemos recolectado durante las misiones, pues gastarlo en mejoras para la armadura, pues ya puede ser unas botas, un tipo de arma nueva y algo que nos ayude a que no nos pase lo que nos acaba de pasar es que le quitamos muy poca vida al personaje. Bueno, pues a grandes rasgos esto ha sido Reaper, un juego que ha salido en Steam Greenlight y que ya vio la luz en dispositivos móviles, así que espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente.